A solo horas de la toma de posesión del presidente electo de los Estados Unidos, Barack Obama, en Washington ultiman los preparativos para una jornada que se estima será histórica en ese país. En medio de estrictas medidas de seguridad, millones de personas se disponen a soportar las bajas temperaturas y las complicadas restricciones en Washington para asistir a la toma de posesión del que será el primer presidente negro de los Estados Unidos. Obama pronunciará su discurso de investidura en el Capitolio y tras la toma de posesión comenzará un recorrido de más de dos kilómetros por la céntrica avenida de Pensilvania hasta llegar a la Casa Blanca. Durante el fin de semana miles de personas comenzaron a llegar a Washington para asistir al concierto Somos Uno que se realizó el domingo en el monumento a Lincoln como una muestra de unidad que Obama desea transmitir en su país. Se espera que al evento acudan alrededor de dos millones de personas para saludar, aunque sea a distancia, al nuevo mandatario estadounidense.